Esto es un simulacro de cómo procesar un pago con el nuevo sistema CSN de Choice Cable TV. Muy buenas tardes, gracias por llamar a Choice, a la fuente B que le puedo ayudar para procesar un pago, claro que sí. Indícame por favor el número de teléfono de la cuenta. A nombre de quien está la cuenta. Gracias. ¿De qué cantidad va a ser el pago? Indícame por favor el número de ruta del banco, el número de cuenta. ¿Eso es cuenta de chequeo o ahorro? Ya repito, tengo como número de ruta 021 50 2011. Número de cuenta 383 03 8444. El pago va a ser de 99.25. Un momentito en lo que proceso el pago. No se me retire. Aquí vamos a entrar la información del nombre del cliente y número de cuenta de la compañía. Seguimos el paso. Aquí entramos la información de la cuenta, número de teléfono. Muchas gracias por esperar. Ya procesé su pago de 99.25. El número de transacción es el 92. Ya la cuenta queda al día. La próxima factura le sale el 8 de junio. En otra cosa que le puedo asistir en el tablet. Muchísimas gracias por su pago y por llamar a Choice KBTV. Pasa un buen día.